¿Cada cuánto tomas? Lo he probado un par de veces. ¿Un par? Sí. ¿Cuándo? Ya te he dicho que no me meto. Acabo de ir a buscarte a un control de policía porque no te dejaban coger el coche de vuelta. Deja de tratarme como si fuera imbécil. ¿No ves que por más que sigamos con esta conversación no vamos a llegar a ningún lado? Déjame en paz. ¿Por qué lo has probado? Joder, ¿y yo qué sé? ¿Pero tú eres tonta o qué? ¿Qué dices? Que estoy harta de que te comportes como si no te importara nada, ni nadie. ¿Algo más, mamá? Sí. No voy a parar hasta que reacciones. ¿Qué quieres que haga? Que seas una persona normal. ¿Cómo crees que soy? Una niña mimada, malcriada, por lo que veo drogadicta. No tienes ni idea, no me conoces de nada. He probado la coca cuatro veces en mi vida así y ya está. Ya por eso soy una drogadicta. Estás tirando tu vida a la mierda. Y luego siempre soy yo a la que llamas para que te ayude. ¿Por qué no te...